En México, gracias, en México sí se lograron imponer a la dictadura mediática y el resultado son 200.000 muertos y 30.000 desaparecidos. Tienen mucho que ver los vecinos del norte, acá también. Vamos a hacer una canción pensando en ellos y pensé en un coro con dos palabras en quechua. Digamos, de acá para acá, cuando yo les indique, ustedes dicen, qué sé yo, cualquier cosa, grieza. Y de acá para acá, ustedes dicen, fuck you. Listo, maestro. Listo, maestro. Realmente no recuerdo que fuéramos vecinos. No sé de sus abuelos. No les conozco amigos. Yo solo sé que vi que un día comenzó a crecer una muralla. La cosa es que una parte de nuestro terreno se volvió su casa. Después nos arrojaron toda su basura. Dijeron pobrecitos que no tenían espacio y no es que yo hable mal, ni bien, ni fun, ni fa, jamás de mis vecinos. Pero esta pobre gente tiene de decente lo que yo defina. Es lo que dan pena, dan vergüenza a los vecinos. Para ellos la traición es ley y la belleza es bella si se vende. No sé de sus abuelos. No sé de sus abuelos. ¡Gresa! ¡Copio! ¡Otra vez! ¡Gresa! ¡Copio! ¡Gresa! Aparte hay que aguantar el tufo que nos llega ¿Quién sabe que se meten? ¿Quién sabe que cocinan? Y no hay que exagerar ni generalizar No todos son iguales También hay superhombres, superpoderosos y superojetes Pusieron banderitas hasta en el excusado Con barras y estrellitas Se limpian los tratados Pero eso sí no voy jamás a discutir Unidos son unidos Cuando van a votar se debieran llamar a sus dados unidos Les juro que la antena dan vergüenza a los vecinos Con sus películotas de verdad los alucinan Para ellos la traición es ley Y la belleza es bella si se vende Quien se iba a imaginar Quien se iba a imaginar Nos tuvo que tocar Vivir con nuestra gente Estuvo bien el coro Gracias por ver el video Gracias por ver el video